hola amigos como están bienvenidos acá una vez más estamos haciendo estos trabajos pequeños pero detallosos como pueden ver miren quiero darles el precio de estos trabajos para que sepan un futuro si les sale un trabajo mire vamos a pintar esas dos dos áreas dos son cuatro por todo esas luces si quieren pintarse son seis miren todo el trabajo que va a tapar la pintada lo más rápido y sencillo la tapa es lo que cuesta aquí también esta puerta esta entrada está tapando mi hermano cuánto llevas como unas que una hora dos horas tapando rotando detallando todo porque mire para empezar es es la es este ladrillo es piedra tantita pintura que le cae eso eso va a estar en chino para quitarlo para lavar lupa entonces él está tapando lo más poder más que se pueda hasta acá porque lo voy a esprayar voy a esprayar estos rieles mire no voy a llegar a mis hermanos está preparado y todo entonces son es esto con estas luces también mire ya tapó todo el ahí esta luz también y ventanas también que vamos a recogiar son nueve ventanas entonces voy a decirles atrás también que mis hermanos están pintando y para pintar esto y las luces estoy usando esta maquinita en esta pistolita esta pista pensando para pintarlo para esprayarlo para que se nos haga más fácil trabajo para que porque con brocha no queda muy bien porque se miran lo más bien quieras peinarlo siempre se miran los rayones entonces es un tips que les quiero compartir a ustedes por todo este trabajo ya lo pero ya les dije cuál estoy entonces miren aquí hay otra pergola es el calor un tan fuerte ahorita está caliente ahorita es esta pergola miren es esta pergola para empezar tiene que ver dos personas porque uno agarrando la escalera y otro pintando porque ahí donde está ahorita está bien porque puedes enganchar tu escalera y no se mueve pero allá arriba en el piso es probablemente que se resbale porque he visto vídeos no será otra vez este nuestro amigo luis de brocha y rodillo nos compartió un vídeo donde el señor se cayó entonces es muy importante calcular el precio de dos trabajadores en este trabajo está echando este está bueno el este ahorita entonces es este pergola también que vamos a este fue lavada pues se hueseada y este nada yo creo que hacer dos manos de este y vamos a pintar toda esta parte de aquí miren todo lo que se ve esas barras negras son comunos estamos hablando como unos 20 25 entonces solamente quiero compartirles el precio el tiempo y qué se debe de hacer estamos en una casa de lujo es una propiedad privada cambian los precios entonces por ese trabajo que les enseñe fácil estamos hablando de unos 3500 3500 4 mil dólares cerrado para honor real los 4500 con tu material porque son cosas que se ven bien chiquillas bien sencillas pero es algo muy muy detalloso como digo no puedo manchar nada tenemos que tapar absolutamente absolutamente todo para que quede muy bien entonces por ese trabajito estamos cobrando este 3800 3800 entonces ya se la saben este cualquier trabajo que les salga así por esas luces fácil se cobrarían unos que 75 80 dólares por cada uno porque es un proceso para taparlo pintarlo y todo eso por cada uno por lo que está haciendo solo por eso yo cobro 450 500 dólares para pintar esa cosa entonces solo quería compartir eso con ustedes y estamos aquí en esta casa entonces les dejo este video espero les sirva de algo cualquier pregunta cualquier comentario háganmelo saber y nos vemos hasta el próximo video y gracias por el apoyo chao ok amigos ya acabamos el trabajo mire así es como queda terminado su trabajo ese le echamos ten esas luces se pintaron así quedan nuestras luces se ha pintado bien limpiecito aquí otra luz que se pintó esas rejas se pintaron todo esto se pintó mire como que bien bonito esto se lijo completamente todo aquí también este se pintaron los shatters esos se pintaron de stain y todos los metales estos se pintaron mire todo esto todo ahí todas las ventanas se pintaron estos recoquearon y atrás también hay el stain que les platicaba ese le echamos stain a todo ya nos vamos lo hicimos aproximadamente en dos días somos cuatro personas lo hicimos en dos días entonces pues este trabajito se cobraron 3500 3500 se cobró les voy a enseñar aquí atrás de lo que lo que pintamos aquí atrás también de la ahí ya terminamos el la pergola de puro stain ya tiene este ya ese es ese es el agua se lavó es esa pergola se lavó bien lavadito y al siguiente día regresamos y le echamos este y todas las ventanas que están enfrente se pintan se pintaron las barras negras y se coquearon entonces ya nos vamos ya entonces sólo quería compartirles el dato con ustedes posibilizar el trabajo de esos se ve que esos son trabajos chiquititos pero son todos bien detallosos todo lo que se preparó es y pintó entonces ahí les dejo ese dato para que se les sirve nos vemos hasta el próximo vídeo bendiciones porque ya está muy caliente está como ciento y más de 100 grado entonces ya nos vamos nosotros nos vemos hasta el próximo vídeo bendiciones y cuídense si andan trabajando afuera tomen mucha agua nos vemos